Ya sé, ¿cómo andás? Ya sé, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Fuiste a mi casa? Se entrecorta todo. Sí, se entrecorta, de veras. Sí, ahora no. Bueno, escúchame Gracielita, vos no sabés que cambio de planes. Vos sabés que Laura empezó a llorar, a llorar, que se quería ir, que extrañaba. ¡Ay, pero qué onda! Ay, sí querida, escúchame, tenés en cuenta esto que te voy a decir. 18, 10, tenés que estar en Liniers. 20, 10. Porque la mandamos para allá, ¿viste? En el micro de acá. La mandamos para allá, empezó a llorar que se quería ir. Y bueno, siendo, mamita, ¿qué querés que te diga? A los 15 años, yo le dije 16 cumplí, Laura, hablé. Mirá, oficial es psicóloga como nunca. Imaginate, Gracielita, nos dio en el hígado que se quiera ir. Ya le dije, nunca más. Sola, sí, no, nunca más. ¿Viste? Ah, pero tú no estás raro. No, no, nada raro. Que la inocencia te valga, pelotuda. ¿Viste, pelot... Pero por eso me lo creía? No, 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 nada raro. ¿Viste? Tarada, tarada. Pero por eso. Pero por eso. Pero por eso, querida. Pero de grande. Por eso. Decí, pero por eso. Pero por eso. Pero por eso decí. Pero por eso decí. Por eso. Pero qué cosa. Pero por eso. Pero...